¿Hizo su balance de gestión o está haciendo? No lo sé. Juan, contanos. María José, están haciendo un balance de la gestión en estos momentos. Hablando María José González sobre los logros que ha realizado la Defensión del Pueblo. Vamos a escucharla. Vale. La búsqueda de pasajas extraviadas. Presentamos un proyecto de extensión del Estado de casas municipales enfocada a los beneficiarios de sesiones no contributivas y a la gente que cobra asignaciones financieras por tiempo. Firmamos la Fundación Microjusticia para facilitar justamente el acceso a la justicia de personas vulnerables. Hemos dictado diferentes y numerosas resoluciones de oficios, ya sea por pedidos de seguridad, mayor presencia policial, a momentos exorbitantes en tazas municipales. Problemática de la comunidad de Sordos Mudos a la hora de sacar y renovar su licencia de conducir, ya que en dicha área no se cuenta con intérpretes. Y esto, de alguna manera, complica un poquito el trámite que hace la gente. Pedidos de grupos de electrógenos, ante Denor, para todos aquellos usuarios que son electrodependientes. Y esto tiene que ver con los reiterados cortos de energía espilar, que realmente nos complica a todos, pero nos complica a esta gente especialmente. Bueno, así como también numerosas solicitudes a la Dirección Local de Defensa del Consumidor para que controle más exclusivamente la aplicación de los programas de precios estudiados y hace dos meses el tema de la quita a la vida. Bueno, a grandes rasgos es esto. Después ustedes en el informe que les va a llegar se van a encontrar todo esto con mayores detalles. Gracias. Bueno, me toca un poco con Carlos del área de comunicación. Cuando empezamos en la extensoría, lo primero que vimos fue que al cerco del extenso de territorio nos llevamos a todos los clientes. Había vecinos que no, trabiendo, no conocían las instituciones. Entonces, como primer paso, lo que hicimos fue trabajar en todo lo que era canales de comunicación. Poder dividirnos y expandernos en excelentes canales. Lo que se hizo primero fue comer todo lo que es planificación y contenido en redes, que eso nos sirvió para tener una interacción real, en tiempo real. Es decir, que la red social nos permite, está buenísima, porque es una interacción inmediata con los vecinos. Microspacios radiales, donde Juanvi, el defensor del pueblo, podía tener contacto directo con los vecinos a la de la misión, a la lesión de la institución. También a través de diferentes actividades, bolletería, guías, guías de derechos, información a los vecinos. Eso después se contempló con una segunda etapa, porque también en el hecho de los informes ministrales, lo que teníamos era contenido y la evolución de los vecinos, y saber qué era lo que necesitaban. Ahí teníamos cuenta que teníamos que trabajar también en el contenido de la consulta, y qué información teníamos que acercarla a los vecinos para que los vecinos supieran qué tipo de reclamos, materializar el tipo de reclamos que podían tener a ustedes acá en la de esta experiencia. Entonces ahí también le pusimos un tipo de hincapié en todo lo que era información, guía de derechos, de cómo ver las acturas del gas, el teléfono, el agua, también la guía de migrantes, el marxismo, la guía de vinerinos, y luego lo completamos porque todas las diferentes experiencias, sobre todas las etapas de comunicación que trabajamos juntas, son sinásticas, entonces la última etapa, lo que hicimos sobre todo, es trabajar en contenido cultural que fuera de interés para los vecinos, entonces ahí estaban todo lo que son las teorías como las muestras fotográficas, la muestra de pagados, los muestras de pagados, el tema de los comandientes de madrina, después tuvimos cambios en el panel Mujica, los temas históricos, y eso es un poco de lo que hicimos trabajando en diferentes etapas con nuestra comunidad. Gracias. 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 Bueno, buenos días. Gracias a todos. Yo voy a ser un poquito más relajado y breve a las otras. Veo la foto, veo la gente que está acá y con la que compartimos este camino. Ahora les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!